Este es un unboxing del Funko de The Walking Dead de Daryl Dixon Como pueden ver, esta es la cajita Es de la primera serie de The Walking Dead Y como pueden ver, aquí sale Rick, Daryl, el Zombie Con el walker de la RV y la walker del triciclo o de la bicicleta Que sale en el web de episodio de la primera temporada Como pueden ver, vamos a comenzar a destaparlo Lo sacamos de su plástico Como pueden ver, es muy práctico la figura Muy práctica No tiene mucho que mostrar, solo se le mueve la cabeza Pueden ver, es del 2012 de AMC De la franquicia de The Walking Dead Tiene su arco Y tiene unos detalles Tiene el paleacate Pues, esta muy padre, esta muy mono Vamos a ponerlo en donde debe de ir También tenemos un Kurama Y lo vamos a colocar aquí Listo, con estas otras cosas de The Walking Dead Como la edición especial de Blu-ray Tenemos de la segunda temporada Saben Que se le clava aquí el desarmador que le clava a Andrea Y también tenemos la pecera De los walkers de la tercera temporada Lo sé, soy un poco friki Pero, pues Así son las cosas en esta vida Y después les mostraré más cosas frikis más adelante Bueno, suscríbanse a mi canal y denle manita arriba Bye Bye